¿Sabías que en Mazatenango hay un supermercado que desde hace muchos años ha logrado convertirse en un icónico lugar de la región? Supermercado M&M. Año con año, cada 31 de octubre, comparte la alegría de una tarde de disfraces con sus visitantes. Este 2022 sorprendieron a muchos con su ingenio, ya que sus disfraces son elaborados arduamente con múltiples detalles, brindándole al público en general la oportunidad de tomarse una fotografía con cada uno de los personajes. Acá te compartimos una galería de los ingeniosos disfraces de este año. Cuéntanos, ¿cuál fue el disfraz que más te gustó? Dejanos un comentario y dale like a la publicación. Esto es mazatecos.com, comunidad mazateca en línea.